Juan Carlos N, presunto feminicida de Catepec. Quión, foto de arroba Los Irritantes, México. Quión Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México, aseguró que Juan Carlos N, el hombre detenido con su esposa por el asesinato de al menos 20 mujeres en Catepec, mostró alegría al describir sus crímenes. Durante una entrevista, el fiscal dijo que el feminicida no demuestra sentimientos de culpa, sino todo lo contrario, se muestra alegre de lo que hizo. Feminicidas seriales son hechos en auditos. Nunca nos habíamos enfrentado a un caso de esta naturaleza. Yo sí clasifico a esta persona como un feminicida serial, junto con su esposa, su pareja sentimental, apuntó Gómez. Juan Carlos N dijo a ser participado en 30 crímenes, y proporcionó nombres y el modo en que mató a las 10 féminas. Nos da nombres de sus víctimas, nos da la ropa que vestían al momento de asesinarlas, describe la forma del homicidio, hace referencia a un abuso sexual previo. No en todos los casos, y lo dice con mucha facilidad, dijo. Con este tipo de comportamiento las autoridades decidieron hacerle un estudio psiquiátrico que evidenció que Juan Carlos tiene trastornos de personalidad pero el dictamen no revela que tiene capacidad para distinguir el bien y el mal. Culpa a su madre durante sus declaraciones, el feminicida de Catepec, señaló a su madre como culpable de su misoginia, pues según Juan Carlos, fue víctima de malos tratos por parte de su progenitora, quien lo vestía de niña y lo obliga a observar cuando ella mantenía relaciones sexuales con hombres. El hombre también aseguró que mató a sus víctimas por bonitas. Su esposo la contactaba según los relatos del delincuente, relató que su esposa, seis años mayor que él, era quien se encargaba de establecer una relación con las mujeres, para después llevarlas a su casa y poder asesinarlas. Pues degollaba a sus víctimas con un cuchillo, que según las investigaciones de la FEMA había mando a hacer especialmente para asesinar a las mujeres. Después tras congelar los restos, los metía en botes con cemento o los tiraba en lotes baldíos dentro de bolsas de plástico. Con los oscuros gustos del asesino Juan Carlos N tenía un gusto particular por las páginas sector creepy, un sitio dedicado a los videojuegos en el que su slogan de inicio es, La obscuridad te consume o los contenidos de la dihuea web profunda en donde se pueda acceder a temas de culto, venta de videos de asesinatos, tráfico de drogas, venta de pornografía infantil, tráfico de personas, etc. Algunas de las consultas del feminicida era la búsqueda de orientación para servir a Satanás, quien era una de sus imágenes de perfil de Facebook. Era lector de contenidos que abordan desde asesinos seriales, magia negra, psicópatas, como sitios de enfermería o donde mostrara cómo desmembrar un cuerpo, así como seguibles sitios de venta de químicos como ácido muriático y sosa cáustica. Se mantenía informado de las desapariciones del feminicida serial también se mantenía informado en sitios de denuncia como Noticias Ecatepec, Despierta Ecatepec, etc., donde se mantenía informado de las publicaciones sobre las jóvenes que él y esposa Patricia, desaparecían. Guión información de MVS, Radio Fórmula, Noticias y Neusrepublic.net ¡Gracias por ver el video!